Usted estaba alrededor cuando Félix Sabón dijo que la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Usted estaba ahí, usted lo conocía en ese momento. No, no, déjame decirte. Lo de Félix y de muchos, es cosa que eso ha hecho famoso. La técnica, la técnica, sin técnica no hay técnica. Una cosa, pero nada, es parte de su vida. Igual que yo tuve con Félix en el Plagirón, creo, yo sé que fue en Orguín, y pelea con Cauce de Lee. Y Cauce de Lee le metió un caos, que eso fue impresionante. Y después preguntando, ¿cuándo yo peleé? Oye, muchacho, ya usted hace rato que... Así va a estar Rolí. De verdad, de verdad. De verdad, de verdad.